Uno de los elementos de valor más comunes es el dinero. Todos necesitamos de él para poder adquirir los bienes y servicios que cubren nuestras necesidades. Muchas personas creen que el dinero abre las puertas a la felicidad y por ello llegan a soñar con encontrar dinero. Ese es un tipo de sueño que revela muchos aspectos de tu vida. Por lo general, las connotaciones de estos sueños resultarán positivas para ti. Bienvenidos a Significados. En el día de hoy vamos a ver qué significa soñar con encontrar dinero. Soñar con encontrar dinero tiene una extensa gamas de significados. En principio, esa experiencia onírica es la representación de tu búsqueda de ideales en el ámbito amoroso o de poder. Es probable que este sueño sea una señal de que tendrás una vida con pocas preocupaciones. Todos tus planes lograrás llevarlos a cabo sin ningún impedimento. Y también se apega a tu prosperidad. Lograrás el éxito en tu trabajo o en los negocios. Si soñamos con encontrar dinero tirado, es una experiencia onírica bastante positiva, la cual puede tener diferentes interpretaciones. El primero es que vienen cambios positivos en tu ámbito financiero. También tendrás la posibilidad de incrementar tus ingresos y lograr mejores respuestas en el tema económico. Y por otra parte, puede que alguien muy cercano a ti te tenga un gran golpe de suerte. Si soñamos con encontrar dinero enterrado, resulta un sueño bastante peculiar, el cual transmite un mensaje bastante preciso. Si en verdad anhelas hacer realidad tus sueños, si sueñas con cumplir tus metas o alcanzar esas metas que te has estado trazando con tanto esfuerzo, es momento que des un poco más de ti para lograr todo ello. Hasta ahora, no has dado todo de ti para alcanzar tus objetivos. Ese sueño también se relaciona con encontrar dinero guardado. La única diferencia es que además necesitarás realizar un mayor esfuerzo. También será necesario que otras personas ayuden a lograr lo que te has propuesto. Si soñamos con encontrar mucho dinero, te revela que pronto habrá un fuerte cambio en ciertas áreas de tu vida para que todo lo que has estado planificando pueda darse mucho mejor que como lo has visualizado y además esto pueda permanecer con el tiempo. Si soñamos con encontrar billetes, es una experiencia onírica la cual te indica que muy probablemente pronto te encontrarás con una persona a la cual te será de mucha ayuda en tu proyecto o empresa. Si soñamos con encontrar dinero guardado, revela que pronto recibirás recompensas las cuales serán de estímulo por realizar acciones inteligentes o no buscar ganar algo. Hacer las cosas bien por placer revela una actitud exitosa. Ayudar a otros también resultará estimulante y satisfactorio para ti. Al hacer las cosas sin esperar nada a cambio, ganarás el favor del universo. Y por último, si soñamos con encontrar dinero y devolverlo, indica que alguien cercano a ti vivirá un momento donde necesitará de tu ayuda y de tu apoyo material para lograr alcanzar algún objetivo. Es común que llegues a sentir un profundo agradecimiento hacia quienes han sido buenas personas contigo y tendrás la oportunidad de devolverles el favor. Y ese ha sido el significado de soñar con encontrar dinero. Si te ha gustado ese video regálame un pulgar arriba, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Sin más que decirte que tengas un excelente día. Hasta luego.